Desde que rompimos han pasado cosas, cosas que no se explicaban Me pidieron el corazón, como puedo entregar lo que no me devolviste Aquella noche fatal, no sé cómo ni el por qué, te quedaste con él Sabiendo que lo necesitaba, en busca de cariño yo estaba solo, te lo presté Ahora que lejos de mí está, puedo pensarte sin que me causes dolor Tener varias amistades, sin miedo de enamorarme Como siempre hace falta el corazón Tal vez las gracias te doy Por hacerme vivir hoy Sin preocupación de las penas Libre de esas cadenas, quizás al fin gané A veces me haces falta y a veces no Quiero sentir El calor de un cariño no amante Quiero volver a ser importante Cuídame el corazón hasta el día en que lo vaya a necesitar Cuídame el corazón hasta el día en que lo vaya a necesitar Yo pensé que iba a ser pa' siempre, hasta aquella noche fatal Cuídame el corazón hasta el día en que lo vaya a necesitar Te digo que no lo necesito por ahora, con él te puedes quedar Cuídame el corazón hasta el día en que lo vaya a necesitar Oye negrita, a veces me hace falta, a veces quiero aventurar Cuídame el corazón hasta el día en que lo vaya a necesitar Sabes que solito te lo presté, me lo tienes que pillar Son cosas de la vida pero, ja, tenemos que seguir pa' dante Ahorita me lo da Cuídame el corazón hasta el día en que lo vaya a necesitar Cuídame el corazón hasta el día en que lo vaya a necesitar Desde que rompimos